Los tres jueces que la están juzgando, los tres jueces los nombró el kirchnerismo. Más allá de que alguno como el doctor Gorin es un magistrado de carrera, no tengo ahora presente bien los nombres de los otros dos ni su carrera. Jimenez Uriburu y Vaso. Bueno, más allá de que sean personas que son de carrera judicial, en el puesto en que están los nombró el kirchnerismo. Entonces, realmente, si eso es una persecución, la verdad es como medio difícil de entender que sea una persecución con los mismos jueces que designó su gobierno. Realmente, hubo una persecución muy encarnizada contra todo mi personal. Pero lo primero, ¿no? ¿En 24 días hábiles creo que fue? Sí, 22 días hábiles. Resolvieron en la Fiscalía y en la CIP, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, sí, la Secretaría de Investigaciones Penales. Buena parte del caso de la ruta del dinero acá. Sí, sí, trabajando mucho desde un escritorio, ¿no? Sin allanamiento, sin intervenciones telefónicas, con el mayor sigilo posible. Trabajando triple turno, o sea, los fines de semana. Jóvenes estudiantes de Derecho. Bueno, el doctor Rodríguez Varela, que hoy es camarista y que era mi secretario y secretario de la CIP en aquel momento. Bueno, todos ellos lo hicieron con patriotismo, con vocación de servicio. Y sabiendo, todos lo sabíamos, que por esa investigación podíamos tener consecuencias. Y las consecuencias vinieron, a mí me suspendieron, yo fui sometido a un juicio político, a ellos los digregaron por distintas partes de tribunales, algunos a lugares que... Habitaciones vacías. Sí, y en situaciones muy oscuras, donde no se podía trabajar prácticamente. Algunas declaraciones que he escuchado, que bueno, esto de que los jueces van a tener que dar explicaciones y dan el nombre y apellido. La verdad es que así no se revisan las sentencias. En una república, en un país democrático, hay leyes que dicen cómo se revisa una sentencia y tenemos un código procesal que da todas las garantías al derecho de defensa de los acusados. La verdad que me parece una mala propuesta de un futuro eventual gobierno que ya de entrada esté diciendo y descalificando lo que están haciendo los jueces. Lamentablemente, en nuestro país nos estamos acostumbrándonos o haciendo como cotidianos cuestiones que desde el punto de vista del derecho o desde el punto de vista de una república son inadmisibles. O sea, nosotros tenemos que confiar en la división de poderes, lo cual suena muy raro, porque uno dice, pero ¿cómo? Un candidato a presidente está diciendo que bueno sería poder manejar... Lo preocupante es que hablan de eso. Es que eso es lo preocupante. Pero hablamos de eso porque tenemos una justicia que no conforma a nadie. Esa es la verdad también. Tenemos una justicia que es necesario mejorar, que es necesario ponerle luz a algo tan oscuro. Yo, por ejemplo, veo con buenos ojos el nuevo Código Procesal Federal que trae la oralidad, que trae un proceso acusatorio donde acorta muchísimo los plazos porque estamos acostumbrados a procesos, a etapas sumariales de instrucción, de investigación demasiado largas. Entonces ahora cuando nos llega el momento del juicio vamos a repetir de vuelta 130 testigos, entonces vamos a tener una sentencia dentro de un año. Bueno, todo eso desmoraliza mucho.